estos son de los mensajes que tú no has leído que me lo envían a mí mucho debate que me dicen se lo envía a mano lo hace meses y no lo venció los comentarios de youtube muy bien dice aquí hay una compañera de trabajo que voy a editar la palabra porque vayan al en el integral mañanero está como va como es pero hay una compañera de trabajo con la que dormí un día pero fue solo un día después de eso ella me puso que la distancia del trabajo donde ella reside era muy lejos para ella verdad que donde ella viviera muy lejos para llegar al trabajo que si se podía quedar en mi apartamento en otra habitación que él tiene entonces ella de vez en cuando se pasa para mí mi habitación y yo de vez en cuando me paso para la habitación de la pregunta es la siguiente ellos están casados o solo son amigos que comparten apartamento como tú te sientes no nomás no lo comienza no como te sientes yo muy bien y que es muy bien muy bien no 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 pero es lo que te sienta no lo que quiere a la sociedad no te toca a ti primero y después de ti voy yo yo digo lo mío yo no puedo opinar primero porque ahora con el cerebro frío mira tú sabes que eso tiene una diferencia yo creo que hay reglas muy claras por ejemplo aunque estén viviendo bajo el mismo techo hay que ver quién está pagando la factura porque de ahí define si el matrimonio no si todo lo está pagando tú tan casado si ella si ella pasa para la habitación tuya habla tan casado y según él ella pasa la habitación bueno por eso te estoy diciendo que hay señales que son claras tiene que determinarse aunque haya intención se necesite excusa para pasar de la habitación a otra como así por ejemplo aunque está en una casa y dos habitaciones tú necesitas la excusa tú no has visto un palo de fósforo porque son excusas de extraño tu televisión se está viendo se está viendo cuántos canales tú tienes ahí mira el aire porque tú necesitas la ducha tuya tiene que ser excusa para que no se vea que viven juntos tú tienes agua caliente porque en la mía no está llegando o un plan de ahorro de agua que tú crees que ahorramos agua y nos bañamos juntos pero tiene que ser excusa con que sean bobas porque si detrás de confianza diga quito yo y va a ver tu almohada esa excusa mira hasta tu tiempo hasta que ya entras en el cepillo si tiene excusa todavía se están respetando si no están casados y don lo primero que él cayó en la trampa porque de la primera vez eso fueron los depósitos que ella le dio y eso es lo que no se estaba dando cuenta ella pagó su depósito por adelantado y después le tiró mira tú tienes una habitación porque es que yo vivo muy lejos entonces mientras tanto ella se va a pasar a su habitación y él a la de ella pero como roommate no están casados no eso son compartir de amigos ya que están ahí manolo qué 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 pasó tu opinión pero fíjate fíjate boli contestando tu pregunta te diré lo siguiente mira realmente ella entra a la habitación abastecerse cuando tú tienes un bajón de afecto un bajo de afecto también un bajón afectivo tú vas donde el otro a recargarte de afecto ella entra a abastecerse solamente a levantar cuando está en ti sí bueno cuando ella está tiene un bajón de afecto un bajón de cariño la autoestima la tiene por el piso va donde él y se abastece que lo que está haciendo el que es él ese estatus él es un usado de ella un usado ella lo está usando y no sólo es la casa también yo el y no me dejo usar no yo no me dejo pero él también la usa ella si ya yo estoy costeando todo te dejaría usar por dinero si costeo si no porque es su amor de cuerpo mamá sí 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 eso es amor de cuerpo el problema de él radicó en que él le dijo que él era el que estaba pagando esa casa no no se lo dijo en qué parte de la versión en una época yo tenía un apartamento personal paralelo paralelo que era cohabitado por otro amigo que yo decía que era el dueño me entiende lo que te quiero decir pero yo realmente decía hay que dejar esto limpio a ese primo mío porque tú sabes que el primo mío se pone loco yo decía que era mío el contrato al nombre de quién estaba el contrato de un amigo de un amigo entonces ahí fue donde subió su error siempre que yo veía que una muchacha venía con maleta deberían ir a tanto a la junta como a facebook como así a cambiar su estado su estado civil y ponerle sinvergüenza no sinvergüenza sería de los dos porque que imagínate eso nada más de cambiar esa habitación porque él exactamente él no dijo si están compartiendo facturas no 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 dijo si salen juntos no voy a subir la persona lo de ellos nada más usarse dice no se está de nosotros ellos viven juntos en la calle en el apartamento de estudiante yo lo que es que ellos destruyen el que eso lo doy ya junto yo lo que creo que él no puede hacerle saber a ella lo que está pasando como aparentemente tú sabes que las mujeres tienen un momento de locura si ese momento de locura ellas se van en llamas contigo pero es que pero tú no sólo puede avisar a él porque se dan cuenta y que yo busco con este tigre hay cosas que se ejercen pero no le pone título tú no le puedes poner título en el momento que le ponga título o que le hagas le hagas caer en cuenta a ella esa locura que yo busco con este tigre ella quiere que sea una relación inconsciente no exacto que ella no porque ella va se va en llamas pero vuelve para su habitación y no se habla y no se habla en el momento que tú le dijiste vamos a hablar ahí mismo la complicarte y se acabó y ella no puede permitir si es por una depresión que ya ella está cometido ser él y que ella que el tipo la consuelo como así porque el hombre dominicano consuela de mala manera le da vino y ella empieza a hablar mal del ex y él le dice si me dejaba explicarte mi la visión es verdad él no te merece él no te merece pero lo va confundiendo abrícate con nosotros al mañanero en el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete desde desde el interior sin cargos uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete y nuestra línea internacional uno ocho tres 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 ocho seis siete diez cinco siete comparten en apartamentos cada uno en una habitación pero de noche se cruzan el tipo quiere saber qué son son pareja o son solamente fact bodies hello buen día equipo dale esa gente son dos seres humanos adultos mayor de edad que viven por la vida óyeme bien ellos están haciendo lo mismo que están haciendo los participantes los viernes con rica están abasteciendo su nevera exacto llenando su nevera visita sorpresa hello buenos días mañanero dale brother ay dios mío porque a mí no me pasa una vainita así para que tuve ese mañanero tardesero y enochecero quepa que mañanero a que tú vives en la casa de tu mamá todavía está complicado hello 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 mañanero buen día dale brother si tú supieras ellos son bendiciones aquí amén amén igual y bueno por dios esta foto así cuál es el espacio si yo quedé con tu valla al favor hay que manejar eso fue en el espacio como en un sauna la toalla de ella era de la de la mano de la mano dale 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 pero venga entonces ellos son dos personas adultas conscientes porque fíjate que ellos no amanecen juntos en ningún momento yo dice él dice que amanecen juntos no es verdad eso es ejecutó el acto y enseguida cada uno para su lado por eso es que él no puede dañarlo preguntando no lo dañe no lo aclare pero generalmente después de cuatro o cinco o seis meses entonces hay que ustedes están confundidos que no saben lo que quieren yo tengo un amigo yo tengo un amigo que él en su casa luego le dio hospedaje a unas chicas venezolanas si se acabó la temporada por el botánico por el botánico hello hello buen día mañanero dale habla oye él lo que tiene que hacer es llevar otra mujer para allá para la casa a ver la reacción de ella y por qué si él no quiere dañarlo no no es que si ella se desacató ya tú sabes si tú eres mujer o es tu marido tú no sabes lo que va a hacer cuando ella ve a esa mujer allá en la casa boli pero es raro que el hombre quiera aclarar un estatus es raro es raro que quiere regularmente aclarar el estatus de la mujer y el hombre no tiene corazón el hombre la mayoría de los hombres obviamente no todos pero muchos hombres disfrutan ¿no? jajaja disfrutan disfrutan sin título y dice y dice no etiquetemos la relación exactamente no 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 pero seamos libres porque etiquetarla es limitarla eso es limitarla eso es encajonarla entienden ellos son estereotipos entienden ellos él se está complicando solo tú quieres saber qué posición ella quiere coger en tu vida deja la cartera en la mesa si te falta un mil al otro día esto es cosa esto es cosa hello hello buen día mayonero dale es lo que tiene que aprovechar oye boli preñala rápido antes que esa mujer capacite pero rápido oye 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 ven acá mami arrácame esto que tengo una vaina aquí jajajaja es que ella le va a decir respétame que usted yo no soy mujer suya que usted desea cuando le conviene ese recuerdo le dato yo soy mujer suya no Sí, buena Oye, ese muchacho está viviendo feliz Y lo más probable Que no se ha dicho ahí Que a lo mejor yo doy a su pareja Su novio y su novia Lo que él debe tratar es no embarazada Se perdió la valla Se fue la valla ¡Helo! Dale Señores, si el apartamento es de él O él lo está pagando Ella no tiene que pagarle porque ella ya le está pagando Eso fue lo que dijo Ivonne Lo primero que ella pagó fue los depósitos El día que se fueron en llamas Para que la llamas se mantenga viva Ella tiene que pagar Pero ella sigue pagando la mensualidad Ella debe pagar No, 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 no No en especias No en efectivo Claro, para que se mantenga viva la relación Si no se rutiniza Se vuelve algo Una rutina Fuimos cayendo Poco a poco En la rutina ¡Helo! Buen día Hola, mi amor ¿Cómo están todos? Qué buenos Manolo negro hermoso Me amo Hola, hola Nerviosito Se pone rojo De una, mire ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Dale, mami De verdad Yo prefiero tenerlo así O sea, cada quien en su sitio Y de vez en cuando pasarnos uno de habitación a otro Desde que nos preguntemos Que qué somos Que dónde Va a venir Como que se va a acabar la magia O sea, tú no tendrías problema en vivir O tú has vivido ya con un amigo así Yo lo viví una vez ¿Cómo es eso? Yo vivía en un apartamento Yo vivía Yo vivo sola Y él se mudó al frente Y cuando a veces En la mañana Cada quien cuando se iba a trabajar O quedaba mirándonos Él vivía solo también Y un día Él me dijo Vecina Pero Yo llego temprano Y como que vamos Y yo digo Ah, pues está bien Cuando tú llegas Y avísame Y nada Yo me pasé Pasó lo que pasó Y después al otro día Nada Normal Venga acá vecina Y está vacío El apartamento Al frente Oye Eso es su vida ya Vecina Ay vecina Vecina Para saber Porque yo ando buscando No conviene esa relación No, yo ando buscando Son relaciones intermitentes No y además Espérate No conviene No, no Pero Tú te vas quedando Con un vacío Porque tú sientes Caramba Esto no me de cuerpo Eso es Esto no me de cuerpo Y eso tiene un estatus también Porque fíjate Como se ha narrado la historia Yo estoy en mi apartamento Y la joven ha dicho Había un tipo de apartamento En los barrios no se puede ¿Cómo así? Yo vivía en Buenos Aires Había una vecina Que nos mirábamos Y yo una noche Me molé por la pared Porque la pared No era apartamento Por poco Y me de fifar Un perro Última Hello Buen día mañaneros Aquí el oyente Dale Gole El tipo un sufrido El tipo un sufrido Sí, sí Gole El tipo está sufriendo Porque ya él está buscando El insistencialismo Esa relación Desde que él empujó Lo que empujó La primera vez Ya él debió quedarse tranquilo ahí Y cuando ya le dijo Voy para allá Le dijo Trae la factura Él se enamoró Hay un corazón herido El tipo enamoró Primero el que está escribiendo Él Exacto Es verdad El que tiene la duda Es él Él está afectado La tipa llega normal Le dice Hoy sí, hoy no Se va y se trae a su habitación El tipo quiere quedarse escurrucado Y se ve Se ve que él quiere continuar No, se ve que él quiere continuar Porque si él quisiera que se terminara Le dices a ella Que somos O sea, en qué estamos Yo no estoy preparado para esto Ya ella le ha dicho Pero ese oyente es un sabio No, es que duro La duda Es la duda que él tiene No, porque Porque él se enamoró Porque él la quiere Pero ya ella le ha dicho a él Este fin de semana Yo no voy a estar aquí Que voy a salir con mi pareja Y él Entonces como no son nada Él no me puede preguntar ¿Para dónde tú vas? Pero está herido ¿Con quién tú vas? No puede Ya él se queda amalgado en la casa O a una víctima Él le ha llorado En la puerta de la habitación de ella Y ella no lo sabe Explícita La pregunta Explícita 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 tú estás ahí Cruzadora Explícita no llega Explícita Yo estaba viviendo el tiempo Las cruzadas Y ella mezquino Vete a acostar mezquino Mequino duerme Vete mezquino Lo malo es cuando no está Cuando ella no está disponible Es decir Si él está en su habitación Y él está pensando que sí Y él vaya así Se para frente a la Como los perros Y chequea la puerta Y dice No se va a abrir Sí, porque esa insensación De tú no sabes cuándo es Y cuándo no Esa cama arreglada Es que ella no llega Exacto, la cama arreglada La cama arreglada Intacta Como la dejo en la mañana Explícita no llega ¿Dónde está la explícita? Luego de Luego de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!